Ya estamos en el metro, vamos para el estadio Ando muy emocionado, ando muy emocionado la neta Este, vamos un poquito tarde pero Ahorita le metemos rápido corriendo ya que llegamos ahí a donde es el estadio Así que vamos a darle guacho Pues chicos si este vlog no llega a verse en la historia Fue porque morimos acá mi compi y yo Somos los únicos madridistas en el metro O sea nosotros pensamos que como pues en México también pues es muy así Pero pues ya hasta el estadio así pues traemos esa confianza de saber que pues no creo que nos pase nada Pero pues al parecer, al parecer si aquí son también un poco más así de No pues madridistas, ahorita veníamos caminando y nos empiezan a decir Madridistas aquí no hay, no sé qué no hay, cantando Y luego un señor nos dijo de que hay que tener huevos para traerla del madrid aquí y yo Y yo como que, como que me la voy a caminar Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Pues chicos ya salimos del metro y afirmativamente o sea afirmamos que No hay nadie del madrid, o sea ahora si ya tengo miedo Yo dije bueno va a estar mezclado No, pura gente del Barça está en la calle, o sea O morimos hoy o sobrevivimos Pero yo creo que como que decimos Ay somos de México, ya Como el video de I can say, ya sabes la end world Y dice soy de México I'm from Mexico, I'm from Mexico Y así de que Pero vean la vista del día de hoy muchacho Es como ir al pinche Al Olimpo de los dioses Porque hoy juega el Madrid Ya empezó, ya empezó esto Somos amigos, queremos vivir Ya están diciendo puta Real Madrid Y sí Sin duda alguna chicos Podría decir que es el mejor partido en el que he estado Está increíble el ambiente Y se preguntarán ¿Qué es eso? Tuve que comprarme la playera de los Rolling Stones Que abajo tiene lo del Barça Para que no valiera que soy Pero chicos, realmente hay cero personas del Madrid O sea, no veo gente del Madrid Es increíble O sea, pensé que era como más en México Igual que así O sea, traen al Madrid y eso Y a todos les vale sin problema Pero no, o sea, no hay nadie Aún así es todo un sueño chicos Poder ver a Bellingham Poder ver a Rudiger Poder ver a Lava A Kepa A Vinny Firmala a Vinny Firmala a Vinny Firmala a Vinny Uy Yo hoy vengo a reportar más que nada Pero si no Obviamente sí estaría como loca apoyando al Madrid Aún así Es bellísimo verlos por primera vez Es un sueño que desde niño lo traes Y cuando ya estás aquí Lo sientes irreal Pero verdaderamente irreal Ahorita que veo a Chua Mini Realmente sí Es Es un Es una cosa De locos O sea, está gigante Es una cosa hermosa Wow, miren a ver si lo puedo enfocar Ahí se ve Es una Es una cosota Chicos, como pueden ver Ahí está mi abuelo Miren, me vine a encontrar A mi abuelito Ancelotti Ay, padrote Ahí está mi abuelo 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 Saluda a tu nieto Abuelo Casi se agarran a golpe Mi buen amigo Vinny Contra Xavi Vaya locura Se prendió el estadio Completamente Se prendió Vamos a degustar El Rico Como panini De De Jamón ibérico Está delicioso El jamón ibérico Me encanta de acá Pero no me encanta más Que si Bellingham me tira gol Hoy aquí en el clásico Por favor, Bellingham Medio tiempo Mi Madrid va perdiendo Chicos Yo traigo la poderosa De los Rolling Stones Y es que Se pusieron las cosas Feas en la entrada Lamentablemente Como Estuve rodeado De muchos del Barça Empezaron a decir Que no me dejaron entrar Que por el Madrid Y todo Los de seguridad Me dijeron Pues es muy tu Tu problema O sea No te vamos a dejar entrar Si ves así Porque adentro Te van a estar tirando Y así Entonces tuve que comprarme esta Que bueno Es de los Rolling Stones Y tan mal Pero Ya duele Porque quería traer la del Madrid Aún así la traigo Traigo la del Madrid Entonces Ahorita me la voy a poner En un momentito Y esperemos no morir otra vez Pero La pequeña Story time De por qué traigo Esta de aquí Que no está tan mal O sea Está padrísima Excepto por Venga Madrid Venga Madrid Por favor Un golecito Y que sea de Bellingham Eh nada Nada No era falta papito No era falta Siéntate Siéntate Eso Eh Acá se está dando Que no era falta Y es falta Y se para Que no es falta Es falta Es falta papi Tocó a mi Vinicius Tocó a mi Vinicius Venga Venga Pero vean a quien tenemos ahí Papacama Venga Luquita Modric Balón de oro Cuidado Uy Cerca Quien está ahí Rodrigo Pero es lo que les digo Luquita Modric Balón de oro Un balón de oro Calentando Mamita Que belleza Míralo 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 Luquita Vaya Ahí miren Ahí miren Ahí está calentando José Lu José Lu Que para donde Quepa Que para donde Quepa Y también poste Wow Oye Quepa Oye Quepa Robo A Haaland El lunes Chicos Cuidadito La parada De Quepa Hace ratito Mamita querida Y ya tiene que despertar Mi Madrid Carajo Coño Venga Ey El Barcelona Tiene que perder Por default Este partido Vean En donde está calentando Levan 2 Que adentro del campo Son 12 jugadores Ahí No 11 Eh Esto tiene que Esto tiene que ir a la liga A la liga Vean Veanlo Que descaro Que descaro Cuidado Venga Madrid Cuidado Eh Penal 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 Profe Esquina Esquina Venga Bellingham Venga Bellingham Penal Eh Es el Madrid Chicos Pero lo que te juega Fermín López Mamita querida Eh Está loco el Fermín Casi golazo Hacia ahorita De un recorte hermoso Que se sacó De no sé dónde Eh mami Compra Compra Venga a ver mi partido Profe Eh Acaba de entrar Lewandowski Chicos Piel chinita Eh O sea Piel chinita Al ver como lo recibieron Si yo fuera Lewandowski Yo metía hat-trick Pero como es el Madrid Lo siento papi Ahorita viene el empate El 1-1 Así que a Mimir hijo A Mimir Ups También voy a lograr ver A Luka Modric jugar Modric Vamos Vamos Modric Entraban Modric y José Lu Salieron Kroos y Rodrigo Yo confío En mis tres dedos De Modric Ahí está Luquita Chut Chut Goal 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 Vamos La puta madre Golazo de Bellingham Vamos Vamos Venga Carajo A huevo Vamos Hey Chut Vamos Chicos Golazo de Bellingham No lo puedo creer No lo puedo creer Pensé que no lo íbamos Vamos a poder ver la prendi de fuera del área Agarre efectito y vámonos Hey dude También fue Vamos Y verdaderamente yo no entiendo que tiene el Madrid en el medio campo Que cada década Cada 20 años tienen los reemplazos perfectos Bellingham O sea no solamente No está cansado de meter gol en Champions En la liga Sino que ya también en Clásico Y qué golazo O sea Bellingham está para cosas grandes Yo aquí viéndolo Realmente lo que juega es Fenomenal O sea Wow La bésalo A ver Yo creo que Estamos sintiendo muchos de esta generación Lo que nuestros papás Los abuelos llegaron a sentir por Zidane Llegaron a sentir por jugadores así Bellingham está para cosas grandes Y ya es grande Ya es grande Bien pinche Araujo Está cabrón Pero cabrón O sea Hoy vine a hecho poco por Araujo realmente Pero está el partido en su mejor momento Veo al Madrid mejor Así que venga Venga De rodillas le pido al fútbol Un golecito Por favor Aún así el empate aquí en el estadio del Barça Nos conviene muchísimo Me encanta Me encanta De verdad que mira el padrote de Ancelotti Viendo cómo juega su equipo Y cómo está jugando bellísimo Porque es una realidad O sea el Madrid de esta segunda parte Mamita Lo rico y lo bello que están jugando Diamante en bruto Bellingham Lo mejor Obviamente con su gol También me ha encantado Chuamini Ojo Ojo a Camavinga Y Camavinga desde que entró ¡Eh! ¡Eh! ¡Penal! ¡Penal! Increíble No he visto la repetición chicos Pero según yo a mis ojos Era un penal clarísimo Y ni el VAR En serio En serio Liga Negra irá 2.0 En serio José Lu la tuvo Ahí literal fue José Lu Carta de bronce ¿Qué le pasa? La tuvo aquí Solito Solito Pero bueno Buen trabajo de la defensa del Barça Minuto 42 43 Oigan pero vean que vista O sea Hay que decir que sí O sea puede ser que el estadio no sea el oficial Pero que belleza Las montañas Y aquel partido O sea belleza Belleza Estoy enamorado Vámonos Vámonos Camavinga Vámonos Camavinga Vámonos Camavinga Es que Araujo es un pedazo de perro Un pedazo de perro Venga 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 ¿Cómo se acierra el hueso? Se acierra el hueso este perro Venga Le Modric Lu quitas más 100 Carvajal la última Puede ser la última Puede ser la última Venga Carvajal Para mí Para la Fede Fede para Chua Meni Chua Meni Para Vinicius Vinicius ¿Qué hace Vinicius? Le cito Y no tiembles Sí 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 Gool 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 Es que de verdad que quiero llorar chicos Que quiero llorar Dale No chicos quiero llorar Quiero llorar Primer clase ¡Vamos! Se acabó Se acabó ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vamos! 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 Lo que Judd Lo que Judd hace Lo que Judd hace Chicos Este muchacho Es el ídolo Es el ídolo Acá está la porra del Madrid Ahí vemos la porra del Madrid Vinny Bellingham Todos vienen a celebrar ¡Vamos! 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 Mi equipo Allá va mi equipo Los amo gordos Los amo sinvergüenzas Lo que me hacen sentir hijos ¡Vamos! No 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 Lo de Bellingham Lo de Rudiger ¡Perro equipazo! Pues chicos Así terminó el clásico 2 a 1 A favor del Real Madrid Una locura de partido Ida y vuelta Ambos anotaron Mucho Mucho Mucha polémica Por ahí Entre que si Entre que si era penal de Camavinga Entre que no era penal de Camavinga No importa El Madrid se lleva el partido Bellingham Sigue on fire Marcando doblete Doblete papito O sea Doblete al Barcelona O sea En el clásico Ya es un ídolo Es mi ídolo Me voy a tatuar su nombre Cuando vaya a Madrid Voy a poner su número El 5 en mi playera Y también En mi corazón Porque se lo ha ganado No solamente ya de hace Dos semanas Tres semanas Se lo ganó Y ya Para muerte Es más Me puedo casar con él Es más A quien amo más A mi novia O a Bellingham No es cierto mi amor Te amo Pero gordos Desde aquí Desde el Monjuk Nos vamos para el metro Nos vamos de regreso Gracias a todos por el Vlogcito del partido Vamos a tratar de seguir Yendo a más partidos Champions Vienen muchos más Y pues gordos Vaya belleza de partidos Espero les haya encantado No me voy a despedir Por si pasa otra cosa Pero por lo mientras Sería todo Así que Bye Aquí como podemos ver Este carnalito Ya la cantera De la masía Creo que ya va Va a debutar mañana Igual ya Como el mar Así los va a debutar Xavi Xavi ¿Qué quieres que debute Alguien ya?